Hola a todos, bienvenidos a este video sobre proteínas, presentado por el equipo iGEM Indian Institute of Technology Madras, en colaboración con el equipo iGEM RUM. Las proteínas son biomoléculas grandes que realizan una variedad de funciones. Las proteínas fueron descubiertas por JJ Bercelius en 1838. Y su nombre se deriva de potas, una palabra griega que significa de importancia primaria. Las proteínas son esenciales para todos los organismos. Desde la señalización celular hasta la actividad muscular, participan en casi todos los procesos biológicos. ¿Cómo se ven estas moléculas de soporte vital? Las proteínas contienen uno o más polipéptidos. Cada polipéptido es una cadena lineal de aminoácidos. En la naturaleza se encuentran 20 tipos diferentes de estos aminoácidos. Los aminoácidos adyacentes están unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas difieren entre sí principalmente en su secuencia de aminoácidos. Hay diferentes aspectos de la estructura de una proteína. Es decir, primaria, secundaria, herciaria y en algunos casos cuaternaria. La secuencia de aminoácidos se conoce como la estructura primaria de una proteína. Estas estructuras primarias se estabilizan mediante enlaces especiales y forman la estructura secundaria de una proteína. La relación espacial de estas estructuras secundarias le da a una proteína su forma tridimensional única. Las células individuales construyen sus proteínas específicas de la siguiente manera. Las proteínas se ensamblan a partir de aminoácidos utilizando información codificada en genes. Cada proteína tiene su propia secuencia de aminoácidos única que se especifica por la secuencia de nucleótidos del gen que codifica esta proteína. Los genes codificados en el ADN se transcriben primero en ARN mensajero. El ARN mensajero se usa luego como una guía para la síntesis de proteínas por el ribosoma. Todos los aminoácidos requeridos son ensamblados juntos por el ribosoma para formar una proteína. El número de proteínas que codifica el genoma se correlaciona bien con la complejidad del organismo. Los organismos bien desarrollados, como los seres humanos, tienen casi 15.000 proteínas codificadas en su genoma. Las bacterias tienen alrededor de 3.200, mientras que los virus tienen solo 42. Para resumir todo esto, piense que una célula es un restaurante y que el ADN de tu célula es como un libro de recetas, pero en un lenguaje desconocido que nadie puede leer y cada gen como una receta diferente. Primero, debe traducirse a un idioma que el chef conozca. Este es el papel del ARN. Entonces, el ribosoma, actuando como el chef, lee la receta y cocina el plato. De aquí sale la proteína construida con sus ingredientes, los aminoácidos. El libro de recetas rige lo que se servirá a los clientes, pero no puede hacer nada solo. Por lo tanto, estudiamos todas las moléculas y cómo ellos realizan todos los procesos para ejecutar un restaurante sofisticado. ¿Cómo el ADN se convierte en ARN y proteínas? Lo discutiremos en nuestro próximo video. Hasta entonces, adiós.